¿Cómo hacer para que crezcan las pestañas? Hola, ¿cómo estás? Te saluda Valeria Rosas. Hoy te comparto mi gran secreto. Cuando termines de bañarte, levanta de forma suave tus pestañas con los dedos húmedos. Coloca tus dedos en tus pestañas como si se tratara de un rizador de pestañas. De esta forma, tus pestañas adoptarán una figura curvada, al mismo tiempo lucirán más largas. Así que ya te he compartido mi primer secreto. Ahora te comparto otros dos más. Además, para lucir unas pestañas largas y espesas, mezcla aceite de oliva con jugo de limón. Para conseguir que el crecimiento de las pestañas sea más rápido y duradero, aplica una mezcla de aceite de oliva y zumo de limón fresco de la siguiente manera. Mezcla cuatro partes de aceite de oliva con una parte de jugo. Pueden ser cuatro goteros de aceite de oliva y un gotero de jugo de limón. Luego, colócalo en un frasco. Agita bien para que se combinen bien ambos ingredientes. Deja reposar durante 24 horas. Transcurrida las 24 horas, aplica una pequeña cantidad de la mezcla con un bastoncillo en la base de las pestañas y a lo largo de ellas. Recuerda tener cuidado que no entre en tus ojos. Deja actuar durante 20 minutos. Pasado el tiempo, enjuaga con agua fría y seca con cuidado sin frotar. Para tener la efectividad de este remedio, aplica dos veces al día y conserva en la nevera, máximo 3 días. Otro remedio muy popular y utilizado es la aplicación del aceite de almendras dulces. Solo humedece un hisopo con aceite o si tienes un rizador que ya no utilices, puedes utilizarlo también. Aplícate todas las noches después de la rutina de limpieza diaria. Luego de una semana notarás cambios favorables en tus pestañas. Te recomiendo que por las mañanas te laves con agua fría tu rostro, así conservarás una piel saludable e hidratada por mucho más tiempo. Gracias por haber escuchado mi video. Deseo haberte ayudado con estos sencillos consejos. Hoy te quiero pedir tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribúyelo en tus redes sociales para que otras personas se beneficien con esta información. Tercero, suscríbete a mi canal y así tendrás acceso a cada una de mis siguientes publicaciones. Además, si tienes alguna pregunta o comentario relacionado con este video, puedes dejarlo al final. Tu opinión para mí es muy importante. Con afecto, Valeria Rosas.